Naciones, todas, pueblos, todos, para valer Con que ha desgraciado sobre nosotros Su misericordia, la voluntad de Dios Es para siempre, aleluya, amén La voluntad de Dios Es para siempre, aleluya, amén La voluntad de Dios Naciones, todas, pueblos, todos, alabandes Con que ha desgraciado sobre nosotros Su misericordia, la voluntad de Dios Es para siempre, aleluya, amén La voluntad de Dios Es para siempre, aleluya, amén Salva, ayoha, ayoha Naciones, todas, pueblos, todos, alabandes Porque ha desgraciado sobre nosotros Su misericordia, la voluntad de Dios Es para siempre, aleluya, amén La voluntad de Dios Es para siempre, aleluya, amén Salva, ayoha Naciones, todas, pueblos, todos, alabandes Porque ha desgraciado sobre nosotros Su misericordia, la voluntad de Dios Es para siempre, aleluya, amén La voluntad de Dios Es para siempre, aleluya, amén Salva, ayoha, 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 amén La voluntad de Dios Es para siempre, aleluya, amén La voluntad de Dios Es para siempre, aleluya, amén La voluntad de Dios Es para siempre, aleluya, amén es para siempre aleluya amén sin agotar de mi hogar es para siempre aleluya amén gloria a Dios te lo damos Jesús alaba a lo que él vive señor gloria a Dios, te lo damos Jesús bendito Dios, Bolívar, aleluya alaba a lo que él vive para siempre su misericordia gloria a Dios